Una de las representaciones que se le da es con el maíz, porque es el sustento, que es uno cuerpo, es uno espíritu, es carne, es una masa de maíz. Esa es la conexión que tenemos nosotros, tlacatles o humanos, con este poder creador, que no es un señor que anda ahí barbón, no, es ese poder, ¿no? Lo dejamos de referencia para compararlo, es el nombre de la representación máxima del poder de la creación del universo. Zen, teot, zen, uno o unidad, también es semilla, y teot, el poder, la energía. Entonces, bueno, ya han llamado también Dios o el Dios único, lo cual, bueno, ya vemos que también eso es un mito, ¿no? De que aquí había muchos dioses, no, distintas representaciones, descripciones de los poderes de la creación, pero no dioses en sí. Entonces, vamos a identificar que este zenteot se adoró en todas partes, la divina unidad era respetada, honrada, en culturas es de los Olmecas, los Tenex, los Mayes, los Itzaes, los Nusabi o Mixtecos, los Chichimecas, que bueno, ya vimos los pueblos que hubo ahí, este, también inscritos, los Totonacas, los Tenex, lo que ahora conocemos también como teotihuacanos, todos tienen representaciones de este zenteot, de este divino maíz. Entonces, vemos la importancia de lo que tiene esta región, si fue aquí donde nació el maíz, y qué triste que esté olvidada, perdida, marginada, en la desolación, siendo víctima de saqueos, y bueno, con esta atrocidad que ha hecho esta empresa Monsanto y con otras tantas, que el maíz transgénico, pues le han roto esta herencia, que están haciendo también un atentado contra, tanto contra la planta, como contra la naturaleza, pero también con las creencias anahuacas. Entonces, y esto lo hacen estas empresas transnacionales, o este corporativo de Monsanto, porque pues tiene una visión colonialista, no le importa en nada la naturaleza, no le importa en nada la cultura, y pues ahora están haciendo, sembrando un cáncer, ¿no?, pervertiéndolo como, pues pervertidas son sus creencias. Así que, pues el maíz era parte importantísima. Sin maíz no hay hombres, sin maíz no hay anahuac, y no hay estas culturas originarias. Entonces, pues también es importante saber y difundir que tenemos que defenderlo, ¿no? En primera instancia, para hacerlo es dimensionar al maíz como lo que es, es la planta sagrada de Anáhuac, y es de los mayas y de los mexicas y de los ñusabi o mixtecos, y es el legado de las culturas de Anáhuac a la humanidad. Conozcámoslo, veamos su importancia. Ahora estamos viendo la zona en la que probablemente nació. Entonces, este es un paso, ¿no?, para hacer esta defensa, este senteo, sustento, divina unidad. Y, pues vamos, estamos en el valle de Tehuacán. Franqueando este valle, se encuentra este farallón, estos peñascos, que se llama el Cerro Colorado. Como tristemente sucede en muchas partes de Anáhuac, en la parte más alta estaba un teocali. Y, pues, para las tecnologías, para estar en el mundo globalizado, pues, se que nadie lo viene a ver, nada más está ahí arriba, estorba, mejor pongamos la antena. Pues, sí, pues, nadie reclamó, pues, ya. Y, pues, se vuelan la historia, ¿no?, es triste. Tristemente esto ocurre. Tendrá en montañas altas. Inclusive, allá en el Mayaf, parece que es una montaña. No, pues, ponen antenas en la parte superior. ¿Por qué no ponen eso mejor en sus iglesias? Entonces, también son altas, ¿no? Y están en el centro para que difundan. No, pues, tiene que ser en esto que nadie conoce, que nadie valora. Pues, ahí no hacen procesiones ni nada. Pero, bueno, vamos a ver qué es este cerro colorado. Pues, vamos a ver. Ahí hay una leyenda también en Tehuacán. Esto se encuentra al oriente de esta ciudad. Es un color cerro colorado porque tiene pigmentos minerales que aluden a esta materia. Entonces, es interesante tener en cuenta que se dice que en las épocas anteriores a los españoles tenían su cima ese Teopan, un templo, o Chacuali, y servía también como fortaleza. Entonces, es como ocurrió también en el caso de los chichimecas, ¿no? Que se, en el caso del mixto, y, pues, bueno, otros tantos, ¿no? También, si recordamos construcciones en lo alto de las montañas, ahí tenemos el Tepoztéco, ¿no? Tepoztlán y tantas otras más. Pero ahorita vimos las del monte Tlaloc, ¿no? O sea, pues, para conocerla sí se requiere ser alpinista y prepararse muy bien. Ahora imagínense con todo lo que implica, ¿no? Entonces, fue ocupado y también hay representaciones en códices. Los mixtecos o los ñusavi fueron quienes, por los elementos que conocemos, los mejor calidad tuvieron en el periodo posclásico, aunque también, de hecho, parece ser que aquí también se inventaron los códices. Es algo impresionante. Entonces, aparte de todo este conocimiento, esto ya estaba orientado astronómicamente, y este Teopán o este Zacuali, ahí en la parte superior de esta montaña, estaba conectado y resulta que también en lo que vemos este cerro colorado, se dice que hay una cueva en su interior, que esa esladera sirvió para un recinto sagrado y adoratorio de los antiguos pobladores. Recordamos la imagen que vimos en Zapotitlán, ¿no? De las montañas, las salinas, pero también en la parte inferior, en ese mitla. Entonces, conectaban aquí todo, entopan el Tlaltipac y el mitla. Entonces, esa cueva, por los relatos que tal vez subvieron ahí, en su interior había cuatro sacerdotes que ofrecían culto por el año, uno con cada estación, al menos eso es lo que corre por ahí. También, en época independentista, pues fue usado por las circunstancias, por Juan Nepomuceno, Manuel de Mier, y pues bueno, también aquí hubo resistencia. Inclusive en la Revolución también, guerrilleros opositores a Porfirio Díaz también hicieron esta ocupación. Entonces, pues sí ha habido mucho movimiento, ¿no? Aquí, tanto en épocas recientes como anteriores a estos sucesos, ¿no? De la Revolución, la Independencia, y pues los espacios que ocuparon estos niños ahí para hacer culto. Entonces, es interesante, nada más para terminar con esta sesión, comentar que aquí, dentro de esa cueva, pues corre la leyenda que en el interior, la gente pierde la noción del tiempo, que puedes introducirte a esa cueva y perderte durante, o sea, tú sientes que son cinco minutos, pero afuera, después de que sean cuatro años, que no apareces. Entonces, algo interesante, hay algo que llama la atención, es que en un día de San Juan, una persona se ata a una cuerda, y, pues bueno, tiene con esa conexión, con ese mecate, con esa cuerda, en ese día, puede entrar al interior, y, y ahí se cuenta, ¿no? También que hay personas que han extraído, que han sacado de ese interior, uno o varios años después. Entonces, es algo curioso, ¿no? Que llama la atención. Igual todo esto tiene alusión a las prácticas que aquí se realizaban en tiempos precortesianos, esas palabras raras, ¿no? Precolombinos o precortémicos, bueno, en esas circunstancias, saluda a este vínculo con las conexiones profundas, ¿no? de la Tierra y este linaje o este mecate, esta sucesión de ciclos, ¿no? Básicamente. Entonces, pues recordarles que mañana vamos a seguir descendiendo en esta amistad para asombarnos con, pues más de este contexto. Entonces, vamos a seguir con entusiasmo conociendo a nuestra gran cultura, los New Sabi. Esto a través de Canal Toltecayotl, presentación Anahuac Toltecayotl, Asociación Civil, nuestro programa semanal Unidad en la Diversidad. Mexicas y Chimecas, Huacusechas, Mextecas, es en la sesión que ahora estamos, cinco capítulos vamos a tener, seguiremos con Mezcala, Xochicalco, Tula, Cacastas, Teotihuacan, Mayastenex, Zapotecas y Olmecas, Kuali Tonali, Kuali Yoguali, Kuali Mikanash, buen día, buena noche, buen aquí y ahora, la Soka Mati. Gracias, hasta pronto.